Mirad, han cimentado todo un acuífero en el paraje natural de Arraijanal. Esto no se puede consentir. Esta gente, el magnante Altani, le dan igual porque tienen tanto dinero que están pagando todas las multas. Y están haciendo ese desastre ecológico en el único paraje de la costa malagueña. No hay derecho. Mirad, aquí había un acuífero. Y lo han cimentado. Lo han llenado de cemento. Esto es inadmisible. Esta es la barbarie ecológica que se produce aquí en Arraijanal. Y todo para construir un terreno de fútbol. No necesitamos fútbol. Necesitamos preservar nuestros espacios naturales. Este es el nuevo Algarrobico de Málaga. El nuevo Algarrobico de Málaga. Tienen mucho dinero y poca vergüenza. Las leyes no las contemplan. No las respetan. Con el dinero pasan por encima de todo. De vergüenza, vamos.